Hoy vamos a hablar del instrumento más antiguo del cual se tiene evidencia La flauta Pero para eso vamos a viajar a un país de Europa En donde se encontró un hueso con orificios en una cueva de Eslovenia La cueva se llama Se encontró este objeto que después de hacerle varios análisis y varios estudios Se determinó que era un hueso de un oso Y que poseía aproximadamente entre 40 y 43 mil años de antigüedad Por geografía y datos históricos se determinó que este instrumento posiblemente le pertenecía a los neandertales ¿Pero qué uso le daban ellos? ¿De pronto lo utilizaban para mantenerse despiertos y no ser atacado por bestias feroces? ¿Lo utilizaban en los rituales? ¿O simplemente lo utilizaban como música? Realmente no se sabe, aunque puede ser que la tercera Ya que la música ha estado impregnada en todas las culturas, en civilizaciones antiguas Y que aún se mantiene vigente en la actualidad De hecho se presume que los primeros instrumentos de música pudieron haber sido instrumentos de percusión Pero como estos estaban hechos de cuero o telas Por ende estos materiales con el tiempo se deterioran y no se preservarían hasta el día de hoy Después de estallazgos se hicieron muchísimo más estudios Que determinaron que este podría considerarse como la primera flauta Y por ende también el instrumento más antiguo que se ha preservado hasta el día de hoy Sin embargo, aunque se hayan hecho reconstrucciones en 3D de este instrumento La comunidad científica estaba dividida en dos grupos Un grupo que decía que los orificios habían sido realizados de manera artificial Y otro grupo que decía que los orificios habían sido realizados por animales En todo caso, ¿tú qué piensas? ¿De qué lado estás? Déjamelo en los comentarios La palabra flauta proviene del latín flatulare Y a su vez de flatus Que significa soplar o inflar En su forma más básica podríamos decir que una flauta es un tubo abierto con orificios Por el cual se puede soplar Y como ya vimos se puede construir a partir de huesos, cristal, madera, plásticos, entre otros El momento de mayor popularidad de la flauta fue en la Edad Media Que esta abarca desde el siglo V hasta el siglo XV Se dice que en esta época llegaron a existir hasta más de 150 ejemplares de flautas Entre las cuales destacaban la flauta traversa, la flauta de cuernos Y por supuesto la flauta dulce Que era la más emblemática en esta época Sin embargo, la flauta dulce sufrió muchísimos cambios para poder alcanzar su perfección Si podemos ver la evolución, nos podemos dar cuenta que pasó de tener 4 orificios A los 8 que posee actualmente Con cada orificio que iba adquiriendo, iba mejorando su sonoridad Hasta poder encontrar un sonido más dulce De ahí su nombre Flauta dulce En la actualidad se conservan muy pocas flautas que posean menos de 8 orificios Una de las flautas que posee 7 orificios y que se preservan hasta el día de hoy Es una flauta muy emblemática llamada la flauta de Dordrecht ¿Y cómo suena esa flauta? No sé, no había video de eso Pero, podemos recrearlo O algo así Según lo que nos dice la teoría, la flauta de Dordrecht estaba afinada en 460 Hz Para que se hagan una idea La mayoría de los instrumentos en la actualidad están afinados con una afinación estándar La afinación estándar es de 440 Hz Para comprenderlo mejor, vamos a verlo con un ejemplo Toda la materia del universo posee una frecuencia con la que resuena Los instrumentos musicales pueden afinarse a distintas frecuencias Pero por comodidad, hace muchísimos años atrás, se decidió crear la afinación estándar Para que músicos de distintas partes del mundo, cuando se congregaran, pudieran tocar los mismos sonidos Aunque la afinación estándar, o también llamada 440, es muy conocida, no es la única En algunas orquestas sinfónicas se utiliza la afinación 442 En algunos grupos de meditación se utiliza la frecuencia 432 Hay muchos instrumentos a los cuales se le puede cambiar la afinación Pero también hay instrumentos a los que no se le puede cambiar la afinación, como es el caso de las flautas dulces Bueno, sí se le puede cambiar la afinación, pero habría que dañar la madera ¿Y a qué suena la frecuencia 440? En una flauta suena así En una guitarra suena así Y en un piano suena así Así es, la afinación 440 es en base al La 4 Entonces, como la guitarra, el piano y la flauta están afinados en 440 Tienen un sonido muy similar Pero volviendo al tema de la flauta de Dordrecht ¿Cómo sonaría afinada en 460? Si yo quiero tocar un La, que el La vendría a sonar así No sonaría así Sonaría así Sonaría más agudo Y de hecho, eso era lo que caracterizaba a las flautas de aquella época Eran flautas con un sonido mucho más agudo Si lo pasamos a la actualidad, sería un La sostenido ¿Y por qué un La sostenido? Porque la frecuencia de vibración que tiene la nota de La sostenido O también llamado Si bemol Es de 466.16 Hz No es exactamente los 460 que tiene la flauta de Dordrecht Pero es lo que se puede conseguir en la actualidad Bueno, I don't know Conforme iban adquiriendo esto de los orificios De todas maneras, ya existía la clasificación de las flautas por medio de la tesitura Ya existían flautas bajos, sopranos, contralto, varito, no tenores, etc. Y como dice el dicho, nada dura para siempre Todo el éxito que había tenido la flauta había desaparecido en la época del barroco Y en la época del renacimiento También fue desapareciendo Y no sería hasta el siglo XX en que las flautas dulces volvieran a resurgir Todo gracias a un loquito que estaba obsesionado con los instrumentos antiguos Y este era nada más y nada menos que Franz Bruggen Franz Bruggen fue un músico muy virtuoso El cual ayudó a inspirar a otras personas para crear composiciones para flauta dulce Y de ahí, otra vez le prestaron atención a las flautas dulces Y comenzó la época actual En la que casi todas las escuelas enseñan a tocar la flauta dulce Algo que casi he olvidado de mencionar En la actualidad existen muchísimas cantidades de flautas Creo que existe una flauta por cada país Y si llego a nombrar cada una de ellas, es una lista interminable Tenemos flautas de bambú Flauta de pan Flauta irlandesa Flautín Ocarina ¡Uf! Y... ¡Yup! Recomendaciones por si acaso te hayas animado y quieras comprarte una flauta Antes de comprar una flauta debes asegurarte cómo suena Y antes de que alguien diga ¿Pero cómo voy a saber cómo suena si no he comprado la flauta? En YouTube hay varios videos de cómo suena cada flauta Y deben buscar una flauta en base a la tesitura Como todo instrumento requiere cuidados y limpieza En especial si son flautas de madera Si son flautas de madera requieren mayores cuidados ¡Uy! Se me está dañando aquí Las flautas de madera requieren que les cambien el corcho cada cierto tiempo Esta flauta que tengo aquí es una flauta a contralto Voy a dejar mis redes sociales por aquí No te olvides de darle like y compartir Y de suscribirte también Gracias por tu tiempo, paciencia y apoyo a este músico soñador Nos vemos en otro video ¿Cómo se necesita la maestra de madera refúe a mi Şirada? ¿Cómo se necesita la maestra refúe a mi biografía?